¿Cómo se escribe en fracción? ¿Ocho doceavos? Bien, el número que aparece al comienzo es ocho, así que vamos colocándolo. Ahora, doceavo. En el cuadrito vemos por acá onceavos, que significa once debajo, y doceavos sería doce debajo, porque dice doce. Listo, ocho doceavos, es decir, el número que aparece al comienzo, ese siempre va arriba. ¡Gracias!